hay grips que se pueden que al ser inoxidables se pueden perfectamente esterilizar y hay otros tipos de grip como pasa en este caso que son de otros materiales los cuales no se pueden incluir en un auto clave para esterilizarlos entonces Akira Bodear tiene una serie de protectores para este tipo de grips y para cualquier otro grip otra de las mejoras que tiene que ir a bodear para poder tapar bien los grips no esterilizables y de esta manera que no se contaminen son los tejidos elásticos autoadherentes son una maravilla todo el mundo que más o menos está metido en el mundillo ahora los habrá probado en algún momento lo que conseguimos con estos tejidos son varias cosas por un lado lo primero que conseguimos evidentemente es que el grip se quede limpio se quede totalmente cubierto y de esta manera no se manche ni se ensucie los rollos vienen en una cinta de 4 metros y medio y el ancho de 7 centímetros y medio lo que hace que sea perfecto para poder ponerlo en cualquier grip en este caso los colores a elegir son negro rojo azul y también hay un verde este tipo de tejido está hecho de fibra sintética de poliéster y nylon de alta resistencia también viene recubierto por ambas caras de una masa cohesiva libre de látex este tipo de cinta es curioso porque realmente solamente salir sobre sí mismo eso hace que sea una ventaja porque así de esta manera no se queda ni pegado al grip ni se te pegan los guantes ni se te engancha ni se te pega la piel no molestaría en ninguno de los casos aparte de ser una protección para el grip también lo que conseguimos con ella es si te gusta que el grip en este caso si es de 25 milímetros te gusta que sea un grip porque estás acostumbrado a dimensiones más anchas en este caso dices pues mira no me gusta el de 25 y es que yo estoy acostumbrado a 30 o 35 bueno pues con este tipo de tejido también lo que puedes hacer es recubrir hasta el diámetro que tú realmente necesites o con el que está más cómodo lo que sí tenemos que tener en cuenta que para que está este tejido elástico sea efectivo mínimo tenemos que darle un par de vueltas completas vale al grip y de esta manera se quedará se quedará sujeto perfectamente y no cederá en ninguno de los casos si lo que estamos buscando es que el grip esté lo más limpio posible ya que no lo podemos esterilizar lo lógico es tanto utilizar las fundas de protección de látex que es la que tenemos incluida como en este caso el tejido elástico adherente vale si ponemos las dos las dos cosas a la vez estamos asegurando el grip solo tenemos que ponerlo es muy fácil de poner lo apretamos un poquito y lo podemos cortar hasta con la mano lo pensamos tenemos un grip perfectamente resguardado de cualquier tipo de suciedad y encima tenemos una sujeción del grip perfecta recomendado y yo diría que casi ser obligado para poder trabajar con este tipo de grips ah 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 ¡Suscríbete!